¿Cómo ustedes se atreven a hablar de Marta Heredia? Después de todo lo que ya ha pasado. Ella está sola, ella vive sola, su papá está aquí en el país. Que tiene el ego muy fuerte. ¿Ustedes lo que hacen es chimociana, ma? Ella pone la bandera en alto. El talento dominicano está en ella. Y ustedes lo que hacen es acabarla. ¡Ella es humana! ¡Dejen a Marta tranquila! ¡Dejen a Marta tranquila! Usted tiene suerte que ella haya llegado a donde está. Por lo menos tiene reconocimiento. ¡Déjela tranquila! ¡Dejen a Marta Heredia tranquila! Por favor. En serio. El que tenga problemas con ella lo tiene conmigo. ¡Conmigo! ¡Dejen a Marta tranquila!